Gracias Señor Es un gran gracia, Señor Jesucristo Por haberme apartado del mar Ahora mi alma se llena de gozo Porque son palabras Habla de amor y verdad En cambio en el mundo lo va a matar En cambio en el mundo lo va a cantar Te doy gracias Señor Jesús Te doy gracias Señor Jehová Yo me siento muy satisfecho Porque mi vida en Cristo está Y gracias Señor Jesucristo Por tus favores en mi vida Gracias por este gran privilegio De cantar tu nombre Señor Junto a mi hermana Marta Ordóñez Muchas cuentas Señor tenemos contigo Y alabamos Muchas cuentas tengo por mi Señor Muchas cuentas le debo a mi Salvador Muchas cuentas le debo a mi Salvador Si pagar pudiera su grande amor Me daría todo mi ser ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? No tengo que No tengo que Porque todas las cosas son suyas Mi vida también Mi vida también Mi vida también Solo mi ser Mi corazón Puedo ofrecerte Si aceptas Lo Cristo amoroso O tú malo pues O tú malo pues No permitas No permitas que la luz Te invade mi mente Señor No permitas que la debilidad Juegue mi vida Dame fuerzas cada día Jesús Dame fuerzas Señor Tomas dudas que surben mi mente Solo quiero servirte Jesús Solo quiero servirte Jesús Contemplando la sangre en tu frente ¿Dónde hiciste mi senda de luz? Oh, 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 oh Que te sienta cual lluvia del cielo Y que traigan las almas quebrantos Espíritu Santo, atendamos tu presencia cada día Usa a tu hija Lupita para adorarte, para cantarte Recibe nuestra alabanza Señor Aleluya Aleluya ¡Gracias por ver el video!